Y tú quizá te he querido, siempre es un jardín florido Tierra del sol en donde floreció el amor Y quizá te no te olvido, tú fuiste mi primer nido Mi cuna ardiente que me brindó su calor El verde de tus palmeras, cañales y bananeras Tus rios y playas que siempre me hacen soñar Color a tierra mojada, de ti estoy enamorada Y tú quizá te paraíso perrena Amanecer en mi tierra y contemplar las estrellas Es algo hermoso, es un encanto singular Amor de mi primavera, inspiras mil cosas bellas A ti quizá te aquí me quiero quedar El verde de tus praderas, cañales y bananeras Tus rios y playas que siempre me hacen soñar Color a tierra mojada, de ti estoy enamorada A ti quizá te paraíso perrena A ti quizá te aquí me quiero quedar Por querer conquistar mi vida Tu cariño, ahora vivo prisionera en un abismo Tus desprecios me hicieron tanto daño Por tu culpa hasta en vicios me he perdido Hoy es tiempo de dejarte en el olvido Ya me estoy acostumbrando a aborrecerte Y no quiero ni pensar llegar a odiarte Aunque me llames por Dios era y fracasada Pero hace un día que yo fui quien más te amaba Reconozco mis errores, pero yo todo te he dado Y sin reproches, recorres, hoy me marcho de tu lado A Dios ingrato, que tengas suerte Yo por tu amor no muero Creo que es mejor perderte Ya me estoy acostumbrando a aborrecerte Y no quiero ni pensar llegar a odiarte Aunque me llames por Dios era y fracasada Verás un día que yo fui quien más te amaba A Dios ingrato, que tengas suerte Si tu amor me mata Creo que es mejor perderte Si tu amor me mata Creo que es mejor perderte Por tu amor me mata Jorge y Pablo eran de amigos Hermanos inseparables Fueron a Estados Unidos Para poder superarse Pero jamás esperaron Que allá tendrían que quedarse Era una tarde muy fría Jorge Fernando a su hogar volvía Pero al entrar a su casa Calló a su amigo En los brazos de María Dijo, esto no está pasando De ti no me lo esperaba Salió de su casa Salió de su casa corriendo Mientras que Pablo Arrepentido lloraba Ya lo pagarás Ya lo pagarás traicionera Hoy otra vez Hoy otra vez a su casa A su amigo y a su esposa Les disparó a quemar ropa Jorge se encuentra Jorge se encuentra en prisión Por culpa de una traidora Por culpa de una traidora Te confieso que ya no quiero verte Aunque de ti siempre siga enamorada Ya veo que a ti no te importa Ya veo que a ti no te importa mi suerte Y aunque me muera de ti no quiero nada Yo sé que para ti nada vale mi amor Y que siempre con las otras me comparas Ya es tiempo que yo misma me dé mi valor Encontraré a alguien que me quiera de a de veras Tú nunca has valorado a ninguna mujer No sé lo que contigo a mí me pasó Habiendo tantos otros buscando mi querer Y yo perdiendo el tiempo Pero esto se acabó Algún día derrotado querrás volver a mí Y yo me daré el gusto también de rechazarte Lo único que siento es lo mucho que te di Por eso desde ahora no volveré a buscarte Tú nunca has querido a ninguna mujer No sé lo que contigo a mí me pasó Habiendo tantos otros buscando mi querer Y yo perdiendo el tiempo Pero esto se acabó No sé lo que contigo a mí me pasó Contigo hasta el infinito mi vida Ándale pues chiquito Rescuendo mi vida Hasta el eterno infinito Te seguiré amando Nuestro amor es tan bonito Que después de muerta Te estaré esperando Hasta el eterno infinito Hasta el eterno infinito Si Dios lo permite Volvemos a vernos Nacimos para morirnos Pero este amor bendito Nos mantendrá unidos No quisiera sorprenderte Con el duelo de mi muerte Por eso te escribo Quiero que quede en tu mente Esta despedida Cuando me haya ido Cuando sea mi sepultura Quiero para mí Toda tu ternura Y sobre de mi cadáver El llanto de tus ojos Mi bien Porque tú eres mi locura ¡Ay Dios mío! Por si no te vuelvo a ver Mi vida No quisiera sorprenderte Con el duelo de mi muerte Por eso te escribo Quiero que quede en tu mente Esta despedida Cuando me haya ido Hasta el eterno infinito Si Dios lo permite Volvemos a unirnos Nuestro amor es tan bonito Que después de muerta Te estaré esperando Allá por San Carlos hija Un veintinueve de junio Niña de nombre Aurelina Tu diste a luz un gran hijo El predilecto del pueblo Carlos del llano Carlos del llano su nombre Noble, humilde y sencillo Como debe ser un hombre Hace un paso por la vida Y va marcando su huella La gente aún lo recuerda Como brillaba su estrella Al más allá Llegó cual radio de sol Un domingo Un domingo en la mañana En un suspiro partió Ahora está Cantándole a nuestro Dios Pero ha dejado su voz Aquí en su tierra En natal Noble, humilde y sencillo Como debe ser un hombre El predilecto del pueblo Carlos del llano su nombre La gente aún lo recuerda Como brillaba su estrella Carlos se va Llevando en su corazón A toda su Guatemala La tierra que tanto amor Y goza ya Su paz y su libertad Aquí no pudo encontrarla Pero si en la eternidad Gracias, carlos Por toda la alegría Que a Guatemala ven Que a Guatemala ven Mi vagón Arriesgaba yo Mi vida Me dormía en la estación No sabía ni a dónde iba Escondiéndome de toros Ilegal y fugitiva Fueron tantos sufrimientos Me llegué a sentir perdida A veces A veces me preguntaba Si es que valía la pena Dejar lo que tanto amaba Para rodar en tierra ajena No volvía a sentir perdida No volvía a ver a mi padre Aún me pesa eso en el alma Y se sufría mi madre Y hasta le robé la calma Si es que se sufre en el extranjero Mi amigo Se los digo mis paisanos Pa' que no Sufran lo mismo Para mí son como hermanos No piensen que es egoísmo Nuestra tierra vale tanto La familia no digamos No derramemos más llanto Si luchamos Progresamos Porque estoy Aquí en mi tierra Terminó ya mi condena Para mí ya no hay frontera Esto sí vale la pena Volvió la paz a mi madre Ahora sé bien lo que valgo No me considero pobre Soy feliz con lo que tengo Aunque diga lo que diga mi vida Si tú me lo dices Yo te lo creo Nuestro amor renació en el verano Y hoy será esa rosa Que en febrero te daré Será ese día En el que tu vida es mi mano Y en el mes de mayo Contigo me casaré Es más hermoso el amor en primavera Cuando las flores descubren su color Descubrirás tú mi amor por vez de mi vida Y yo podré sentir por siempre tu calor Me cubrirás cuando llegue el invierno Te saciaré de besos y ternura Yo sé mi amor Que lo nuestro será eterno Aunque para otros solo sea una locura Y pasarán así las cuatro estaciones Nuestro niño Nuestro niño ha de crecer en el otoño Daremos vida a nuestras ilusiones El día en que Dios nuestro creador nos dé un retorno Sé que no puedes regalarme el cielo Menos brindarme las estrellas ni la luz Tener tu amor Ese es mi más grande anhelo Yo buscaré hacerte feliz como ninguna Me cubrirás cuando llegue el invierno Te saciaré de besos y ternura Yo sé mi amor Que lo nuestro será eterno Aunque para otros solo sea una locura Sé bien mi amor Que lo nuestro será eterno Aunque para otros solo sea una locura Perdón Perdón Mamá, si alguna vez, yo fui un motivo de su llanto, perdón por no corresponder, a su manera de amar tanto, siempre me daba su vida. Siempre me dio su calor, si me sentía perdida, usted me daba el valor, agradecida estoy con Dios. Mi madre fue como ninguna, y aunque no he vuelto a oír su voz, conmigo contempla la luna. Agradecida estoy con Dios, mi madre fue como ninguna. Y aunque no he vuelto a oír su voz, conmigo contempla la luna. Mujer de Dios que me enseñó. Su fortaleza me inspiró, a superarme en cada día. Agradecida estoy con Dios, mi madre fue como ninguna. Y aunque no he vuelto a oír su voz, conmigo contempla la luna. Agradecida estoy con Dios, mi madre fue como ninguna. Y aunque no he vuelto a oír su voz, conmigo contempla la luna. Y aunque no he vuelto a oír su voz, conmigo contempla la luna. Y aunque no he vuelto a oír su voz, conmigo contempla la luna. Tu sabes que te quiero, tu sabes que te amo, que por ti me muero y que por ti estoy llorando. La falta de dinero y las preocupaciones me tienen hoy sufriendo, mirando como mueren todas mis ilusiones. Mi amor, pero si tú no miras mi dolor, ¿qué estamos haciendo? Yo quisiera que tú me brindaras tu amor, pero de verdad sin estarme fingiendo. Andale, hasta aquí llegaste chiquito. Y los últimos años ya todo está más caro, tú nunca das el gasto y no me alcanza lo que gano. No te he pedido un carro, ni menos una casa, pero sigo luchando mientras sigues vacilando. Mi amor, pero si tú no miras mi dolor, ¿qué estamos haciendo? Yo quisiera que tú me brindaras tu amor, pero de verdad sin estarme fingiendo. Mi amor, pero si tú no miras mi dolor, ¿qué estamos haciendo? Apaga ya la luz, mañana por favor, ya me dejas tranquila y te vas despidiendo. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo y te amo, Que por ti me muero y que por ti estoy llorando La falta de dinero y las preocupaciones me tienen hoy sufriendo Mirando como mueren todas mis ilusiones Mi amor pero si tu no miras mi dolor que estamos haciendo Yo quisiera que tu me brindaras tu amor pero de verdad sin estarme fingiendo Andale hasta que llegaste chiquito Y los últimos años ya todo está más caro Tu nunca das el gasto y no me alcanza lo que gano No te he pedido un carro ni menos una casa Pero sigo luchando mientras sigues vacilando Mi amor pero si tu no miras mi dolor que estamos haciendo Yo quisiera que tu me brindaras tu amor pero de verdad sin estarme fingiendo Mi amor pero si tu no miras mi dolor que estamos haciendo Apaga ya la luz mañana por favor Ya me dejas tranquila y te vas despidiendo Y no me dejas tranquila y te vas despidiendo Y no te voy a dejar No te vas despidiendo Dulce niña que le das vida a mi vida Alegría y más ganas de seguir Yo que siempre iba sin rumbo a la deriva Ahora vivo para verte sonreír Con solo una sonrisa me iluminas Me alientas a luchar una vez más Si vieras que felices son mis días No quiero ni pensar que un día te irás Y es que tú eres esa niña Bella traviesa locada La que siempre me motiva Con esa tierna mirada Con solo una sonrisa Me alientas a luchar una vez más Si vieras que felices son mis días No quiero ni pensar que un día te irás Y es que tú eres esa niña Bella traviesa locada La que siempre me motiva Con esa tierna mirada Y es que tú eres esa niña Tierna, tierna, preciosa, pequeña Mi princesita, mi magia Mi muchachita dorada Ay, entonces, la que siempre me motiva Hoy, mi mirando al cielo, yo logro ocultar Este grande desconsuelo, que me hace llorar Hoy, como quisiera verte, como siempre alegre Con mi madre y mis hermanos compartiendo Pero, padre, ya te has ido, no logré ni despedirme Por andar lejos del nido Como un ave sin destino, un día decidí marcharme Y hallar sola mi camino Ay, papá, si solo supieras cuánto te extraño Si tan solo supieras la falta que me haces Hoy, como quisiera verte, como siempre alegre Con mi madre y mis hermanos compartiendo Perdón, padre, adorado Sé que por mí sufriste cuando no estuve a tu lado Como un ave sin destino, un día decidí marcharme Y hallar sola mi camino Adiós, papá Adiós, papá ¿Quieres? ¿Quieres? Música Solo recuerdos quedan, el ayer no volverá Siempre los que amas se alejan, triste navidad vendrá La mesa estará vacía, las risas no se oirán Se fue toda mi alegría, las campanas doblarán Vientos de paz, vientos de amor, para mí no hay más que llanto y dolor Quiero gritar mi soledad, debo cambiar esta navidad Música Ay Dios mío, es ahora y nunca Lágrimas del alma brotan, recordando a mi mamá Todas mis fuerzas se agotan, al pensar que ya no está Por ella he de levantarme, Dios tengo que seguir Tratar ya de superarme y empezar a construir Mi felicidad, yo debo buscar, esta navidad ya quiero empezar Mi felicidad, yo debo luchar, esta navidad voy a comenzar Música 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 Música